Instituto Mexicano del Transporte Buenas tardes, soy Salvador Hernández García de la Coordinación de Estudios Económicos Sociales del Transporte. Bienvenidos al seminario IMT, donde se presenta el tema El grado de accesibilidad a carreteras pavimentadas como criterio inicial para la jerarquización de inversiones y caminos rurales. El contenido de esta plática se divide en siete secciones. Se dan unos antecedentes de dónde surge este proyecto. El objetivo del proyecto, que es lo que busca, se define el grado de accesibilidad a carretera pavimentada, cuáles son sus características y por qué es recomendado utilizarlo como un indicador para la jerarquización de caminos rurales. Después se realiza la ubicación del rezago por grado de accesibilidad. Se ve que este indicador puede ser referenciado tanto en el nivel estatal, municipal y por localidad. Asimismo se realiza una aplicación de este indicador a la jerarquización de una cartera de sus proyectos. La evaluación, la siguiente etapa es realizar una evaluación con un método multicriterio para complementar la jerarquización que se realiza en una primera etapa y finalmente se presentan algunas conclusiones del estudio. El estudio se deriva de una línea de investigación que se ha venido trabajando desde el año 2003 que comenzó con la publicación técnica 234, Metodología de Evaluación Social de Proyectos de Caminos Rurales, desarrollada por el maestro Arroyo y cuya principal característica es la flexibilidad para incorporar criterios y variables para la evaluación de proyectos de transporte en general. En específico, en este proyecto se aplica a cartera de proyectos de caminos rurales. El objetivo de la publicación del estudio es proponer una metodología multicriterio cuya variable primordial sea el grado de accesibilidad a carretera pavimentada y que apoya a los responsables en la toma de decisiones, principalmente la programación de inversiones para la construcción de caminos rurales, donde estos se caracterizan por requerir montos menores a 50 millones de pesos. Con ello, los requerimientos para entrar dentro de la cartera de inversión pública se limita a presentar una ficha técnica donde se describen las características del camino, el monto requerido de inversión y se realiza una breve justificación del por qué es importante realizar el camino. A esta justificación se le pueden incorporar elementos de valoración donde se promueve la medición de efectos e impactos en la población beneficiaria del proyecto, lo que contribuye a monitorear y controlar el logro de objetivos sectoriales y de desarrollo descritos tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes. ¿Por qué utilizamos el grado de accesibilidad como un elemento inicial para la jerarquización de las carreteras? Porque este indicador presenta ciertas características en su elaboración que permite relacionarlo con la valoración del servicio de transporte. Esto se caracteriza por medirse en dimensiones de tiempo y de distancia. Asimismo, la publicación de la información se realiza por Coneval en hojas de cálculo, en un libro de Excel que presenta la información tanto en el nivel estatal, municipal y por localidad. Entonces, esto facilita relacionar esta información con cualquier proyecto de caminos rurales al enunciar cada una de las localidades que va uniendo. A continuación, describimos brevemente cuáles son los componentes y dimensiones del indicador de grado de accesibilidad. El grado de accesibilidad se compone de tres componentes. Dos caen dentro de la dimensión social, que es el componente de disponibilidad de transporte público y tiempo a cabecera municipal. Básicamente, mide el tiempo que se realiza en un viaje desde una localidad a una cabecera municipal usando el transporte público. El siguiente componente mide el tiempo que se utiliza para realizar un traslado desde la localidad hacia centros definidos como centro de servicio, que son las localidades que cuentan con una población mayor a los 15.000 habitantes. En el lado de la dimensión geográfica, tenemos el componente de distancia tridimensional a carretera pavimentada. Este se obtiene no solo de medir la distancia lineal entre las localidades y las carreteras pavimentadas, sino también considera elementos que pueden reflejar la dificultad del movimiento en el trayecto que une las localidades y la carretera pavimentada, como son los elementos pendientes del terreno y las barreras naturales, como la densidad de la vegetación y los cuerpos de agua. Como ya mencioné, la dimensión geográfica se mide en metros, en tanto que los componentes de dimensión social se utilizan al tiempo como medida y generalmente se expresan en minutos. De una revisión básica a nivel nacional, encontramos la siguiente distribución de localidades y población con los distintos grados de accesibilidad, que en este caso podemos ver que se trata de 5 grados de accesibilidad. Nosotros nos vamos a concentrar en estos dos grados, los que presentan niveles bajos y muy bajos, que comprenden alrededor de 66 mil localidades, que representa el 40% de las localidades en el país, y suman alrededor de poco más de 6.2 millones de habitantes que se localizan con condiciones de accesibilidad baja. Aquí podemos ver que con accesibilidad muy baja representa apenas el 0.5% de la población, en tanto que la de grado bajo representa el 4.4%, lo que suma el 4.9% que vamos a definir como nuestra población objetivo para ser beneficiario de proyectos de caminos rurales. Como les comento, la presentación de la información viene en hojas de cálculo, una para el ámbito estatal, de la que podemos definir, ubicar dónde se encuentra la mayor cantidad de población con bajos niveles de accesibilidad. En este caso resalta el estado de Chiapas, que concentra más de un millón de habitantes con bajos niveles de accesibilidad, seguido por los estados de Veracruz, Guerrero y Oaxaca, que presentan densidades de habitantes entre 500, 1.000 y 1.000.000 de habitantes. Entonces vamos ubicando y realizando un zoom a la geografía del país. En este caso presento el ejemplo del estado de Oaxaca. A nivel municipal se pueden localizar los municipios que presentan mayores limitantes de accesibilidad. En este caso son seis. Ellos reportan cantidades de habitantes mayores a 15.000. Nos vamos a concentrar en los ejemplos, en San Agustín, Los Isha, que es el municipio con mayor cantidad de habitantes con bajos grados de accesibilidad en el estado de Oaxaca. Dado que la información se presenta a nivel localidad, entonces en el municipio de San Agustín, Los Isha, podemos ubicar donde se concentra los mayores niveles de... los menores niveles de accesibilidad, localizando a las localidades que están clasificadas con bajo nivel de accesibilidad. La carretera pavimentada, en este caso podemos identificar a San José de la Unión, San José de la Unión, Tierra Blanca y Quelobe. Como los municipios que serían los de mayor prioridad para ser atendidos con inversiones que mejoren los caminos rurales y mejoren de esta manera la accesibilidad a bienes y servicios que se pueden llegar a través de los caminos pavimentados. Y estos bienes no son factibles de ser atendidos en las localidades de origen. Vamos a hacer una aplicación del grado de accesibilidad en una cartera de seis proyectos. Estos proyectos se localizan en la entidad de Oaxaca. Se listan todas las localidades que conectan cada uno de los caminos o alternativas que se van a evaluar. Y conforme a estas localidades se le asigna a la población que se localiza en cada una de estas localidades que presentan grados de accesibilidad muy bajo o bajo. En esta última columna se representa la cantidad de población que se localiza en cada una de estas alternativas. Y como una primera etapa, una primera aproximación, bastaría con ordenar de mayor a menor estas alternativas a estos caminos para señalar cuáles son los proyectos que tienen prioridad. Aquí ya presentamos este ordenamiento de la población con limitantes de accesibilidad. Tenemos en primer lugar de jerarquía de importancia a Santa Catarina Lositia, que se une a Santa Domingo de Morelos y afecta a una población de 3.828 habitantes que pueden mejorar sus niveles de accesibilidad. Y en el último contraste, en el último lugar, tenemos al camino que va de San Mateo, Nejapán, a San Miguel, a Hueguetitlán, donde no se reporta ningún habitante con bajos niveles de accesibilidad. Esto se debe a que las localidades que están uniendo este camino son cabeceras municipales. Y de acuerdo con los criterios de la definición del grado de accesibilidad, el hecho de representar una cabecera municipal califica con niveles medios o altos de accesibilidad, por ello que no reporta ningún habitante con bajo nivel de accesibilidad. Para evitar este tipo de situaciones donde se podría pensar que eliminamos mejor este proyecto, se realiza una segunda etapa donde se aplica un método multicriterio y donde se complementa el criterio de grado de accesibilidad con otras variables, con otros criterios. ¿Por qué elegimos o mantenemos al método multicriterio Electra? Porque ha probado consistencia en los diferentes estudios que se ha aplicado, presenta resultados que no dejan lugar a duda en cuanto al nivel de jerarquía de los proyectos. Es bastante flexible, permite incorporar criterios de diversa índole como son de naturaleza económica, social o política. Pide asignar a cada criterio, los únicos requisitos que pide este método es asignar a cada criterio pesos con valores entre 1 y 2 que reflejen la importancia que le asignan los agentes involucrados en la elaboración de la cartera de inversión. Asimismo, recomiendo utilizar calificaciones entre 0 y 9.0 a las calificaciones que se le son asignadas a los valores que toman cada uno de estos criterios. Para este caso de ejemplo, incorporamos 6 variables o criterios. Los dos primeros, las dos primeras columnas están relacionadas aún con el grado de acceso a carreteras pavimentadas. El primero es el criterio que ya habíamos utilizado, que son la población con bajo y muy bajo nivel de accesibilidad. En la segunda columna se presenta el resto de la población y allá la consideramos. Y los otros cuatro criterios los tomamos del Censo de Población y Vivienda 2000 donde pretendemos reflejar ciertas necesidades sociales, ciertos rezagos socioeconómicos que se presentan en la región que es atendida por los proyectos. Por ejemplo, tenemos a la población desocupada, generalmente con un proyecto se espera que el empleo se fomente. Tenemos en la cuarta columna una relación de cantidad de hombres entre cantidad de mujeres. Con una política de equidad de género se pretende apoyar aquellos donde la presencia de mujeres sea mayoritaria. en el caso de viviendas desocupadas es reflejo de la migración que se da en las zonas marginadas. Entonces se pretende se busca disminuir esta tendencia y por ello se utiliza esta variable. Y por último tenemos el índice de educación donde pues como como un impacto positivo se busca aumentar este índice de educación. ¿Qué nos pide el método Electra? Nos pide definir y asignar calificaciones con base en la anterior tabla. Se asignan calificaciones a los valores registrados para cada una de las de los proyectos. Estas calificaciones como podemos ver en la anterior tabla van desde 1 a 9. En este caso no utilizamos el límite bajo que es 0 por conveniencia y para ver si nos resultaban una jerarquía que fuera consistente. También podemos notar ciertos huecos en las escalas de valores y la flexibilidad de este método nos permite tener escalas que no son completas que pueden estar cortas incluso variables de dos solos valores que pueden tomar valores de 0 y 1 y es bastante adaptable la metodología en el criterio Electra. Bueno, entonces estos son los valores que requerimos para aplicar el método Electra. Aquí tenemos las diferentes alternativas y en este lado tenemos a los criterios que coinciden en ser seis alternativas con seis criterios. Aquí se definen los pesos de acuerdo a la importancia que se le da a cada uno de los criterios. por ejemplo el criterio uno que es la población con accesibilidad baja tiene el mayor peso 1.80 mientras que el criterio dos que es el resto de la población de esas localidades se le da el menor peso con 1.30 y al resto de los criterios se mantienen más o menos en un valor central de este rango. La suma de estos pesos es 9.20 y se va a utilizar en la definición de matrices de concordancia y discordancia como se verá a continuación. Ya con estos valores definidos podemos hacer comparaciones entre las calificaciones que reciben dos alternativas para cada uno de los criterios. Entonces realizamos un cálculo de concordancia aplicando esta serie de pasos donde lo que se busca es medir la magnitud en que un proyecto tiene mejores calificaciones que el resto de los proyectos. Este índice se resume en la matriz de concordancia. Esta matriz de concordancia se obtienen valores en cada una de las casillas excepto en la diagonal que compara alternativa 1 con alternativa 1 pero para el resto de las ordenadas IJ se obtienen valores. Sin embargo el método pide que se eliminen aquellos valores que están por debajo de la mediana de la totalidad de los registros que se obtienen. De esta manera podemos enfatizar que se presentan los factores con mayor valor de dominancia sobre otras alternativas. Podemos ver que la alternativa 5 tiene varios registros de valores de dominancia sobre otros proyectos. Para el cálculo de los índices de discordancia se realizan unos pasos similares sin embargo ahora se enfoca en los proyectos que reciben calificaciones negativas que son dominados que tienen menores valores al resto de los proyectos con los que se está comparando y estos valores se vuelven a resumir en la matriz de índice de concordancia aquí igual que en la anterior matriz se eliminan los valores que están ahora por encima de la mediana de la totalidad de los registros dejando o resaltando los valores donde se presenta la menor dominación sobre los proyectos que se están comparando por ejemplo se presentan los menores valores indicando que esta alternativa es poco dominada por el resto de las alternativas ya teniendo estas dos matrices se procede a elaborar la matriz de dominación donde se define a través de ubicar las casillas donde coinciden los valores obtenidos en la matriz de discordancia y la matriz de concordancia que resultan ser estos donde ya se se especifica que cierta alternativa o proyecto domina al resto de los proyectos en este caso la alternativa alternativa 5 domina al resto de las alternativas a la 1 a la 2 a la 3 a la 4 y a la 6 y así la 6 domina otras 3 alternativas y así consecutivamente esta matriz de dominación se puede ver de manera gráfica a través de la elaboración de un kernel de dominación donde podemos ver claramente como ser ciertas alternativas van dominando al resto de las otras en esta podemos ver que la alternativa 5 domina todas las otras alternativas la alternativa 2 domina la 6 domina la 1 y domina la 4 y por transitividad la alternativa 2 domina la 3 dado que domina la 6 y también domina la 4 que ambas dominan la 3 entonces ya tenemos de manera gráfica visual muy clara la jerarquía de los proyectos tenemos que el proyecto con mayor jerarquía es el A5 seguido por el A2 el A6 el A1 el A4 y el A3 al final los cambios que se observan con respecto a la primera jerarquización es únicamente que el proyecto A5 ocupaba el tercer lugar y ahora sube y desplaza las alternativas A2 y A6 y ocupa el primer lugar esto debido a las características incorporadas de los criterios de educación migración que se lee como una mayor necesidad para atender estos criterios estas necesidades de atención de rezagos sociales como podemos ver ya como conclusiones la naturaleza del grado de accesibilidad de carretera pavimentada permite identificar en los ámbitos nacional estatal y municipal a las zonas con mayor rezago de accesibilidad a través de una consulta sencilla y directa a las hojas de cálculo que componen el libro de Excel que publica Coneval asimismo en una primera fase dada la desigración a nivel localidad del grado de accesibilidad es factible aplicar a una cartera de proyectos asociando la cantidad de población con grado de accesibilidad y resultando de manera muy rápida y ágil una primera jerarquización de los proyectos después esta jerarquización se ve corroborada o reforzada aplicando una segunda fase con la aplicación de la metodología multicriterio para jerarquizar la inversión a la cartera de seis proyectos de caminos rurales en Oaxaca en ellas se incorporan variables que matizan las pobres condiciones socioeconómicas de la región como son el desempleo migración grado de educación y la equidad de género mismas que son esenciales para monitorear algunos efectos derivados de la inversión en los caminos rurales con esto termino mi presentación y les dejo mis datos de contacto Instituto Mexicano del Transporte